Voy a cantar un corrido, escuchen lo que ha pasado En Hermosillo, Sonora, una carrera jugaron Un macho color cordillo y un caballo colorado El dueño de aquel caballo era un hombre millonario Por donde quiera ganaba su famoso colorado Ya nadie quería jugar porque corría como un rayo Se celebraba la fiesta y las carreras jugaban Un macho con un viejito en el carril se paseaban Cuando llegó el hombre rico diciendo que se quitará Por las palabras el viejo se sintió muy ofendido Le dijo cuánto es la suma dispense mi buen amigo Que juega su colorado con este macho torrillo Te jugaré tres millones, soy el más rico del pueblo El viejo le contestó que vayan los tres y medio Es la cantidad que traigo en esta bolsa de cuero Contrabajos contenían al macho en el partidero Cuando se escuchó el disparo, los dos partieron ligeros El macho se adelantó, llegó a la meta primero Todos los apostadores se llevaron un gran chasco Y al dueño de aquel caballo por poco le da un infarto Porque no pensó que al penjo pudiera ganarle el macho Y al dueño de aquel caballo por poco le da un infarto Gracias.